La venta de sofás de Rooms to Go se está efectuando ahora mismo. Obtén grandes ahorros en muchas opciones de sofás. Recuerda, cada sofá está en oferta. Ahorren sofás de tela, sofá camas, sofás de piel, seccionales y sofás reclinables. Todos los sofás que ves están rebajados. Y solo Rooms to Go te ofrece oportunidades como esta. Compra ahora en la venta de sofás de Rooms to Go. Cada sofá está en oferta. ¡Gracias!